Tú eres como el sol tocando siempre en mi ventana Como una enfermera extrañando su cama Como mi teléfono si no me llama Si tú no me llamas Quiero decirte que no te vayas Pa' que te quedes conmigo papi hasta mañana Quiero decirte que no te vayas Que yo te hago tu coro papi en punta gana Ay que rico si tú me llevas contigo te lo tengo apretadito Tú eres lo que necesito Ay bendito ay que rico si tú me llevas contigo te lo tengo apretadito Tú tienes todos esos truquitos Ay bendito contigo no pongo pero hasta mañana me quedo Tú sabes que voy a fuego pa' dale mándame location Que recuerdo lo que hicimos y ahora siento que yo quiero más Dime cuándo y dónde Que no me responde que no me responde Yo te ando buscando Y tú te ando buscando y tú te me esconde Y tú te ando buscando y tú te me esconde Parara, 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 parara Quiero decirte que no te vayas Pa' que te quedes conmigo papi hasta mañana Quiero decirte que no te vayas Que yo te hago tu coro papi en punta gana Tú eres como el sol tocando siempre en mi ventana Como una enfermera extrañando su cama Como mi teléfono si no me llama Si tú no me llamas Todos tenemos a alguien que lo guardamos en el corazón Como el más valioso tesoro Y tú eres esa persona para mí Parara, parara, parara Tú eres